Descubre un mundo de posibilidades para turistear. La Municipalidad de Pérez Celedón llevará a cabo este sábado 23 de septiembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La Expo Turismo 2023. La actividad estará a cargo de la Oficina de Promoción Turística y tendrá lugar en el Parque de San Isidro de El General. Se espera la participación de unos 100 emprendedores del cantón relacionados con la actividad. Habrá stand de proyectos, presentaciones artísticas y culturales, así como concursos, premios y más. Este 23 de septiembre, por ejemplo, que tenemos el Día Mundial del Turismo, tenemos más de 100 emprendedores turísticos en el parque. Vamos a tener un apoyo de muchas empresas privadas e instituciones públicas. ahí presentes también, hasta con toldos y todo, para que nos saliera más cómodo, porque qué duro. Una feria, una feria. Este 23 de septiembre, sábado 23 de septiembre, es el Día Mundial del Turismo y vamos a estar ahí con más de 100 emprendedores turísticos. Vamos a tener actividades. Vayan, visiten, apoyen a esos emprendedores turísticos. Que ellos conozcan dónde es que están ellos, dónde los podemos visitar. Es importante que el cantón se acerque, que vengan donde esta gente bella, que está luchando por salir adelante y gracias a todas las empresas y las instituciones que nos van a apoyar, de verdad, con esta feria. Comenzamos hace más o menos, ¿verdad? Comenzamos hace unos tres años con el tema de las ferias y hemos ido creciendo y ojalá que llegue el momento en que ya no tengamos 100, ¿verdad? Y que podamos tener capacidad para que todos los fines de semana hayan ferias turísticas. Esta es la segunda expo turismo que se organiza por parte de la municipalidad.